En esta clase vamos a aprender a formar el futuro simple. Para formar el futuro simple tendrás que poner el sujeto como siempre y luego el auxiliar. Veamos ahora cómo se hace el futuro simple en negativo. Como verás solo hace falta poner NOT después del auxiliar. Normalmente contraemos el auxiliar y NOT. Formar una frase interrogativa es muy fácil. Simplemente pones el auxiliar antes del sujeto. Funciones del futuro simple consejos orientativos. Eventos futuros probables. Va a nevar este fin de semana. Decisiones o ideas espontáneas. Te recojo mañana. Dar órdenes, hacer promesas. No vas a ir a la fiesta. Proponer o invitar algo. ¿Te casarías conmigo? Ahora sugiero unos complementos circunstanciales de tiempo o adverbios de tiempo que suelen asociarse al futuro simple. Soon, then, next May, next week, in two days, next month, next year, tomorrow, the day after tomorrow. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!